En lo alto del templo Está oculto un jardín prohibido el cual podrás acceder si subes por la parte de atrás del edificio En donde residen unas enredaderas que te ayudarán a escalar hasta unas escaleras que te conducirán directamente a este curioso lugar En el cual habitan unos árboles con frutos pertenecientes al mundo humano Lo que significa que si comes uno de ellos, este te quitará la magia Además de que tu barra de vida y energía se verán afectados del mismo modo Ya que este fruto tratará de volverte un humano normal También en este jardín prohibido podrás acceder al puente que te llevará al portal Pero no podrás pasar Para lograr acceder a este jardín deberás pasar el juego en al menos dos o tres ocasiones Para así lograr la resistencia necesaria Aunque el juego consta 16 colosos que deberás derrotar Originalmente el videojuego diseñado por Fumito Ueda Estaba planteado para albergar a 48 colosos Llegando a haber inclusive diseños de estos Pero finalmente ninguno de ellos tuvo suficiente peso para ser agregados Teniendo al final los 16 colosos originales No solo varios colosos fueron eliminados Sino que también una de las mecánicas más interesantes No fue utilizada al final Aunque existe en el código del juego El ojo del coloso funcionó durante la beta del juego Sin embargo esta fue eliminada durante la versión final Esta mecánica permitía a los jugadores observar las batallas A través de los ojos del coloso con el que se estaba luchando Agro además de ayudarte para que te desplaces En algunas ocasiones desobedecerá tus comandos Esto se debe a que Fumito Ueda decidió que fuera programado de esta manera Pero esto está elaborado de manera equilibrada Por lo que la frecuencia con la que Agro ignorará tus comandos No interferirá con la jugabilidad fluida del juego Otros aspectos del caballo de Wander Son que si desmontas cerca de un estanque Este aprovechará para hidratarse Además de que si le apuntas con el arco Agro huirá También si cargas una partida Y en la misma Memory Card posees una partida del juego Ico Agro lucirá una I en su frente En la guía que salió del juego se ve revelado Como había planes para cambiar el final de Shadow of the Colossus Al cual podríamos acceder si el jugador tenía datos guardados de Ico en la Memory Card Pero posteriormente esta idea fue desechada Ya que se consideró que el final original era mucho mejor En un principio Shadow of the Colossus Se tenía planteado que fuera una continuación del videojuego Ico El cual contaba con el nombre de Ico Cuando estaba en pleno desarrollo Aluciendo a un juego de palabras Uniendo a la palabra Ni Que significa 2 en japonés Y el nombre del juego Ico Podemos darnos cuenta de estas intenciones Ya que en la versión preordenada japonesa del juego Contaba con un DVD en el cual se adjuntaba un demo del proyecto El cual nos mostraba a un grupo de sujetos enmascarados Atacando a un coloso Donde esto implicaría un modo cooperativo Aunque finalmente esto fue descartado Dado las limitaciones con las que cuenta el Playstation 2 Fumito Ueda también da un enorme guiño a esto Ya que él nos regala otra interpretación del final del juego En la que explica que Wander es el padre de la niña sucesora De los niños con cuerno de Ico Con esto los acontecimientos vividos en Shadow of the Colossus Ocurirían antes de los sucesos de Ico Y confirmaría que ambos juegos transcurren en el mismo universo Durante el juego la voz misteriosa que escuchamos Está basada en el personaje bíblico llamado Nindoth El cual es considerado el primer hombre poderoso de la tierra Este era un cazador prodigioso Además de un conquistador de tierras Y el responsable de la edificación de la torre de Babel La cual también sirvió como inspiración Para la creación del templo de oración del juego En donde están las estatuas de los colosos También se ve esta referencia de la voz misteriosa En que si le damos vuelta a la palabra Nindoth Esta nos dará el nombre de Dormin El cual es el nombre de dicha voz Que está realizada por Katsuhiro, Nakata y Kyoko Hikami Si logras pasar el juego en modo contra reloj En nivel normal Recibirás los siguientes objetos Una flecha silbante Una flecha explosiva Un manto de la fuerza Un manto del engaño Una máscara de la fuerza Una máscara de poder Una piedra detectora de lagartos Un mapa de árboles frutales Y también desbloquearás a Agro Marrón Mientras que si lo logras En modo difícil Recibirás un arpón del rayo Una espada de la luz Una espada reina Un manto del chamán Una máscara del chamán Un segundo mapa de árboles frutales Y una segunda piedra detectora de lagartos También desbloqueando a Agro de Clor Blanco Y la ropa de la desesperación Máscara de la luz ¡Suscríbete al canal!